Este viernes 13 de enero, Valparaíso Viña del Mar tendrán un día despejado, con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 23 grados. En Quilpo y Vía Alemán habrá un día despejado, con una mínima de 12 grados y una temperatura máxima de 32. Quillote y La Calera presentarán un día despejado, con una mínima de 12 y una temperatura máxima de 32 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado, con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 33. San Antonio y Cartagena tendrán un día despejado, con una mínima de 12 y una temperatura máxima de 21 grados. La unidad de fomento será de 35.226 pesos con 17 centavos. La unidad tributaria mensual de enero es de 61.769 pesos, el dólar ochocientos veintidós pesos.